Música No siempre aparece algún papelito por ahí que alguien tiró, entonces yo además de jugar pelotas junto también en la basura y la voy guardando y después la tiro en la basurera Música Excelente Música Música Lo bueno que acá no hay nadie uno puede putear tranquilo, no hay nadie sí m$%& m$%&